El dolor Los teléfonos sonaban, las sirenas escuchaban, el terror de la noticia fue fatal Se estrellaron con un troque, el Chapo perdió la vida Sus amigos graves en el hospital, luego lo habrían de alcanzar Nueve de julio la fecha, las familias están desechas, dos amigos calle ocho su final Siempre juntos en las fiestas, rodeados de sus amigos y las plebes nunca podían faltar Para ir a una alberqueada, él recibió una llamada y el Chapo, luego al niño fue a invitar Sus amigas esperaban, ellos pasarían por ellas Pero nadie sabía lo que iba a pasar, nadie pudo imaginar Te extrañamos compa Chapo, te extrañamos compa niño Se han marchado los dos juntos, y la Alexa acompañaba siempre al Chapo, no lo podía dejar Lo tenía que alcanzar Los dos eran ingenieros, desde niños decidieron, la carrera agronomía estudiar Como veinte y veinticinco, los años que ellos tenían, cuando la tragedia los vino a alcanzar Porque Luis era su nombre, el Chapo aunque les asombre, era alto y bien compa amigo real Y también el compa niño, Mauricio era su nombre, siempre alegre, era un compita muy leal Nadie los podrá olvidar Una calle separaba, a dos cuerpos que velaban, y la banda no dejaba de tocar Se oían gritos de tristeza, unos padres que clamaban, mucha gente al velorio fue a llorar Con respeto y con cariño, para el Chapo y para el niño, el corrido yo les vine a cantar Los Reinaldos de la Sierra y toditos sus amigos, hoy por siempre los vamos a recordar Y los vamos a extrañar Extrañamos compa Chapo, extrañamos compa niño Siempre juntos, por ser ríos, y la Alexa acompañaba siempre al Chapo No lo podía dejar, lo tenía que alcanzar ¡Gracias! ¡Gracias!